Y simplemente no te olvido Y simplemente estoy aquí Nos queda algo en el destino Nos queda tanto por decir He disfrutado este tiempo Pero ahora tendré que sentir Decirte que desde este momento No dejo de pensar en ti Vuelvo a ser el que un día fui Y simplemente estoy aquí Eso es color Aún sé que estás ahí Yo lo siento, no digas que no Solo dime siempre tú y yo Habrá algo más o no Una vez me equivoqué Una vez dije ya no Pero ahora no es así Fuiste el timón de mi vida Pero a la deriva fui Muchos remos me llevaron Y ahora vuelvo a ti Entiendenme, no soy feliz así Y simplemente estoy aquí Y simplemente estoy aquí Aún sé que estás ahí Yo lo siento, no digas que no ¿Se oye? Solo dime siempre tú y yo Habrá algo más o no Una vez me equivoqué Una vez dije ya no Pero ahora no es así Chalatea 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 Chalatea